Adiciones, no adicciones. Aquí te pone doble enlace de carbono más una molécula y se pone se quita el doble enlace y queda un carbono un carbono y aquí se pone X y aquí se pone Y A ver el ejemplo halogenación halogenación del eteno con un halógeno que es el cloro A ver, sin mirar sin mirar esto es CL CL pues quito el doble enlace y pongo un CL aquí y el otro CL aquí y punto he acertado fíjate tú he acertado hay que ver que listo soy vamos soy mmm ¿cómo es? ¿cómo se dice? super dotado de eso no que miro las cosas tranquilamente no, eso no yo es que estoy super dotado yo no lo puedo hacer porque es muy difícil maestro aquí la he liado parda he puesto un H2 que no va esto sería CH2 le pongo uno de los bromos y el otro enlace y aquí un carbono con el hidrógeno y el otro enlace el otro bromo ¿cómo? ¿cómo? no, aquí no hay de ley no, todavía no ha llegado la ley cuando llegue la ley yo te la diré ¿vale? eso es halogenación luego el otro que viene es hidrogenación y pone saturar los dobles y triples enlaces ¿qué será eso? voy a mirar el ejemplo a ver por aquí ciclopenteno uno, dos tres, cuatro y cinco un enlace doble los hidrogenas que es meterle hidrógenos entonces esto sería vamos a ponerlo entero C C C C C dos aquí uno, 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 uno entonces saturar es llenarlo de hidrógeno si yo cojo el hidrógeno y meto uno aquí y meto otro aquí CH2 CH2 me quito el doble enlace ¿vale? si es que se ve y pasa a ser ciclopentano otro ejemplo otro ejemplo que viene aquí CH3 C C CH2 CH3 más H2 esto sería CH3 C meto un hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí entonces el enlace que antes del hidrógeno que es un CH3 enlace sería uno dos le hacen falta dos quito un triple enlace y lo paso a doble enlace CH2 CH3 pero tú tienes que dejar que las cosas fluyan no te tienes que obligar ay esto es que oh que es muy difícil oh no y si le meto otros dos hidrógenos más aquí me queda CH3 CH2 y un simple enlace CH2 CH2 CH3 o pasa de ser 2 pentino a 2 penteno a pentano hidrogenación saturar dobles y triples enlaces y hay otro ejemplo más que ya no lo voy a hacer porque esto es un aburrimiento ah no 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 lo voy a hacer lo voy a poner porque pone las dos cosas a la vez con un hidrógeno y un bromo pon aquí un doble enlace CH CH3 con CH3 con HBR a ver que harías tú ahí para quitar el doble enlace ¿cómo? ¿cómo? quito un el doble enlace y a uno le pongo bromo y a otro le pongo hidrógeno ya está pero puede haber dos posibilidades si hay dos y aquí ponen el bromo aquí y el hidrógeno aquí ¿por qué? ni idea por algo será y ahora viene una regla pero supongo que la regla vendrá antes de a lo que se aplica así que este lo paro